En este vídeo vamos a realizar un análisis estilístico de Richard Williams, el aclamado animador creador de Roger Rabbit, entre muchos otros. Vamos a repasar su biografía, sus obras más destacadas, su estilo característico y sus influencias, para terminar finalmente con mi pequeña valoración personal del autor. Richard Williams fue un aclamado animador, director y productor. Nació en Toronto, Canadá, 19 de marzo de 1993, y su fallecimiento tuvo lugar en Bristol, Inglaterra, el 16 de agosto de 2019. Es conocido por haber trabajado como director de animación en películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? o El ladrón y el zapatero. Más adelante, profundizaremos en sus obras más famosas. Además, animó créditos de películas muy importantes, siendo su participación en La Pantera Rosa una de las más sonadas. Williams vivía en Gales con su cuarta esposa y dos hijos. Además, tuvo cuatro hijos de dos de sus antiguos matrimonios, entre ellos el también animador Alexander Williams y el pintor Holly Williams Brock. Aunque siempre es difícil elegir lo más destacado de una dilatada trayectoria como la de Richard Williams, he intentado escoger las seis obras más importantes, basándome en premios, popularidad, momentos significativos e impacto que causaron. La pequeña isla podría decirse que fue el primer trabajo que fomentó la carrera de Williams. Se trata de un mediometraje de 33 minutos, el cual fue nominado a un premio BAFTA. Otra obra destacada es la readaptación en forma de corto animado de la película La última carga. Richard Williams trabajaría en los segmentos de animación de dicha obra, la cual recibió muy buenas críticas. Un Cuento de Navidad es una adaptación en forma de corto animado de la novela Charles Dickens. Richard Williams dirigió la obra y con ella ganó su primer Oscar a mejor cortometraje de animación. Posteriormente, animó a la mítica Pantera Rosa, siendo el líder de los segmentos animados en las películas La Pantera Rosa regresa y La Pantera Rosa ataca de nuevo. Quien engañó a Roger Rabbit es la película de animación más premiada de Richard Williams. Con esta obra ganó un Oscar y un BAFTA, ambos premios en la categoría de mejores efectos visuales, además de otro Oscar especial por animación, dirección y creación de personajes animados. Aunque Roger Rabbit es la obra más conocida por el gran público, la verdadera magnum opus de Richard Williams es, sin duda, el ladrón y el zapatero. Comenzó a fraguarse en 1964, pero no sería hasta 1993 cuando la película vio la luz, guillotinada y lejos de la versión original de Williams, ya que este fue apartado finalmente del proyecto. Williams fue uno de los grandes visionarios de la animación y desarrolló un estilo propio que cambió la industria. Quizás sus rasgos más característicos sean la fluidez de los movimientos en sus obras, con ese constante juego de cámaras entremezclado con los límites del realismo. Con Roger Rabbit logró una calidad jamás vista en aquella época en cuanto a caricaturas 2D dentro de escenarios reales, donde estos interactúan con personas de carne y hueso. En la mística, el ladrón y el zapatero exhibió todas sus habilidades. Con un dibujo tremendamente definido y fluido, creó una ilusión de tridimensionalidad desde su dibujo en 2D fascinante, donde la concatenación de fragmentos continuos dotó a la película de una vitalidad y fluidez superior. En cuanto a sus influencias, basta con echar un ojo a su libro The Animator Survival Kit, para darse cuenta que tuvo grandes maestros. Autores tan emblemáticos como Ken Harris, Art Babbit, Mill Kull, Emery Hawkins, Grim Natwick o Ollie Johnston fueron, además de sus compañeros de trabajo, mentores y amigos de Richard Williams. Una curiosidad interesante relacionada con las influencias de Williams tiene como protagonista a Ibiza, pues el animador encontró en la isla la inspiración para crear nada más y nada menos que a Roger Rabbit. Y es que este conejo alocado está basado en un payaso callejero que Williams observó actuar en Dahl Vila. Además, su primera obra independiente y privada, The Little Island, la cual transcurre en una isla, también está inspirada en Ibiza. Sin duda, Richard Williams deja un gran legado con su estilo y calidad de animación. Williams era un visionario de la animación, otorgando a ésta una calidad superior capaz de ensamblar y fundir lo real con la ficción o la fantasía, pudiendo llevar una obra cinematográfica al extremo de sus posibilidades imaginativas. Era un amante de la animación. El detallismo, la perseverancia y la dedicación puesta en cada obra, incluso al borde del fracaso por cuestiones de producción como pasó con El ladrón y el zapatero, hacen del trabajo de Williams una inspiración para las generaciones venideras que vibran con cada dibujo, con cada movimiento y con cada historia que se esconde tras ese entramado de imágenes, con el propósito de revolucionar y conmocionar a la audiencia.